Sí, fueron los participantes de la décima competencia en Laurel Park. Retrasa al debutante Iron Ranger, que ahora recupera posiciones, pasa al tercer puesto, dejan el último a King Joy. Viene a buscar la punta por la parte exterior de la pista, Free Standing, el número 8. En el segundo lugar se coloca Surprise Hello. Para el tercer puesto avanza Iron Ranger y se ha quedado en la última posición el número 4, King Joy. Es la última competencia del día en Laurel Park. Free Standing está en punta en 22.2 para los primeros a 400 metros. En el segundo lugar continúa Surprise Hello. Para el tercero por fuera avanza Iron Ranger. Y en la última posición por dentro continúa el número 4, King Joy. Ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. Cómodo en punta el número 8, Free Standing. En 45.3 para la media milla. Les garantizo que Free Standing en el número 8. Con Sheldon Russell para Brittany Russell. Gana la última de Laurel Park, Free Standing. El segundo es para Surprise Hello. En la tercera posición Iron Ranger. Último, King Joy. La tercera posición Iron Ranger. 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 Gracias por ver el video.